¿Qué es la cultura y el arte de Sastre? Buenos días. La semana pasada, en la clase de lengua, empezamos a interesarnos en la cultura y el arte de Sastre. Hoy, aquí, entrevistaremos a un hombre de unos 54 años que, aunque vive en San Jorge, lo consideramos desastre, porque es el precursor del teatro sastreense. Docente nuestro en el Liceo Municipal, él es una muy importante persona a nivel artístico y cultural. Él es Oscar Balbi. Bueno, y tú estás docente de teatro. ¿Cómo te sentís respecto a tu profesión? Bien, trabajando mucho, porque tengo muchos alumnos, tal vez demasiados. Tengo más gente de San Jorge y Sastre, tengo dos alumnos que veo todas las semanas, pero me gusta lo que hago y lo hago con mucha dedicación. ¿Cómo fue tu comienzo en el teatro? Sí, yo empecé hace más de 30 años, casi 35 años, en San Jorge, como actor. Me invitaron a participar en un grupo vocacional y, bueno, me fue gustando. Nunca había tenido esa experiencia. Había un amigo mío que estaba y me invitó. Y empecé a leer, a hacer cursos y demás. Y me fui involucrando cada vez más. Fui actor, después fui director, después fui autor y después me convertí en docente de talleres. ¿Qué fue lo que te motivó y te motiva a hacer lo que haces? Creo que la aceptación del público. De ver que cada vez tengo más alumnos en los talleres y que cada vez hay más gente que va a ver las obras y que los comentarios son buenos y que los políticos apoyan la tarea de los grupos. Yo creo que sin público el teatro no existe, porque es una magia que se produce entre el actor y el público. Y al ver que las salas siempre están colmadas, creo que ese es el mejor incentivo para seguir trabajando. ¿Cuándo decidiste seguir con esta profesión? ¿Cómo reaccionaron los de tu entorno? Yo nunca lo pude tomar como profesión exclusiva al teatro, lamentablemente, porque cuando yo empecé ni existía la carrera universitaria de teatro. Entonces fue siempre algo como voluntario, como un hobby, porque yo trabajé siempre de otra cosa para mantener a mi familia. Después con los años fue cambiando muchísimo. Yo hoy en día tengo sueldo de teatro, pero los sueldos de cultura son siempre bajos, lamentablemente. Sigo trabajando de otra cosa y sigo haciendo... En esa época, ¿cómo estaba visto que las personas estuvieron en teatro? Bueno, lamentablemente, cuando hay una persona con condiciones para ser artista, es muy difícil que la familia lo acepte, tanto en aquella época como ahora. Yo tengo un alumno que fue excelente en todos los años que hizo de taller conmigo y cuando se fue a estudiar a la ciudad, hizo dos años de abogacía y se sintió que estaba totalmente frustrado. Cuando tomó la decisión de decirle a los padres, yo quiero ser actor, los querían matar. Y me querían matar a mí porque le había inculcado todo eso. Y bueno, lo hizo, dejó todo, estudió de actor y se recibió el año pasado en Rosario, hizo la carrera nacional de actor. Y hoy en día está en Buenos Aires, se fue a seguir estudiando allá y a probar suerte, a hacer casting a todo eso. Es muy duro llegar desde abajo a ser un buen actor, muy difícil. ¿Cómo fue que empezaste a trabajar en Sastre? ¿Cómo te sentías acá? La verdad que muy cómodo, muy respetado. Acá en el liceo hay un grupo de profesores, de compañeros muy buenos. Empecé primero con los adultos. Ellos necesitaron porque me habían visto una obra mía en un encuentro y les gustó. Y justo se habían quedado sin director y me preguntaron si quería venir. Pensé que iba a ser un tiempo. Vine al principio, estaban bastante desorganizados, no podía concretar ningún trabajo. Y digo, bueno, esto fue en el año 1993. Y bueno, después se fue incorporando gente y hoy en día tienen un elenco realmente de lujo en la zona, a nivel adultos. Y ellos mismos fueron los que le propusieron al intendente hacer un taller para niños y adolescentes y el intendente lo aceptó y hoy en día es un taller. ¿De qué manera incentivarías a los jóvenes para que comiencen con esto? Los jóvenes, la verdad, yo soy fanático del teatro y debería ser casi una materia obligatoria en la escuela. Porque por más que no te guste ser actor, te sirve para hablar, para desenvolverte, para no tener vergüenza, para aceptarte como sos y aceptar a los otros. Porque los jóvenes son a veces muy crueles con los defectos de cada uno y lo cargan y lo disminuyen a una persona. Y todos tenemos nuestro lado positivo y lado negativo. Y el teatro te va a servir en la vida para lo que quieras ser. Si sos médico, si sos arquitecto, si sos vendedor en una tienda, el teatro te va a servir para cualquier cosa. Por eso, bienvenido a todos los jóvenes que hacen teatro porque les va a servir mucho y vos te das cuenta que no se olvidan. Yo tengo gente que hizo teatro durante toda la primaria y el secundario, se fueron a estudiar a la ciudad y vuelven con un título a su pueblo, como San Jorge, como Sastre, y lo primero que quieren hacer es volver a hacer teatro. Porque realmente la pasaron bien. Que eso es el mejor premio que te podés llevar. ¿Alguna conclusión o idea referida a tu trabajo en nuestra comunidad que quieras dejarnos? Sí, que la gente apoye a los actores locales, que concurra a ver las obras, que los ayude en lo que pueda, porque es un sacrificio muy grande. La gente está cada vez más complicada en la vida moderna, con los horarios, con los trabajos. La guita no alcanza, tienen que trabajar muchísimo. Y todavía ir a la noche, casi siempre es todo el invierno, con el frío que hace, y estudiar un libreto, y ponerlo en escena, y todo a donores. Los hacen los actores, son vocacionales, no cobran un mango y entregan sus horas en favor de la cultura. Así que lo que más se le puede pedir a los políticos, que los apoyen, que los ayuden económicamente, con subsidios, las instituciones que presten sus lugares, y el público que los acompañe. La única compensación que pide un actor es tener la presencia del público.